El Isúter, la mayor promesa del esnobor, falleció el día que cumplía 18 años, empañando de tristeza al Reino Unido. Las causas, por el momento, no fueron difundidas. Las causas, por el momento, no fueron difundidas. La chica, que el miércoles había cumplido 18 años, era especialista en disciplinas de Freeride y Border Cross y había sido seleccionada para formar parte del equipo británico en el Mundial Juvenil que se celebrará a fin de año en Nueva Zelanda. Este cruel mundo llevó a mi alma gemela, estaba tan orgulloso de la hermosa joven en la que se había convertido. El y te voy a extrañar más de lo que podrías haber imaginado. Descansa en paz, pequeña campeona, escribió su padre en Facebook junto a una imagen de la joven, la noticia conmocionó a los medios británicos. Según informan, Ellie vivía en Les Guets, Francia, junto a su familia pero falleció en Londres, su ciudad natal. Formaba parte del equipo nacional de Inglaterra de snowboard y su gran sueño era dar el salto de calidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022. La Asociación Olímpica Británica se entristece al escuchar el repentino fallecimiento de la atleta de snowboard Ellie Sutter, de 18 años, publicó el equipo británico en sus redes. El presidente de la asociación, Hugh Robertson, indicó Kelly, era una integrante increíblemente popular y querida del equipo, y mandó sus condolencias a sus familiares y amigos, en esta nota, Ellie Sutter pierde la vida a 18 años joven promesa del snowboard Inglaterra.